cómo está esa gente de youtube de tiktok espero que esté disfrutando con esta cara de sobao que me he levantado hace nada de la siesta mira que yo no soy de siesta pero como lo necesitaba llevaba desde el lunes durmiendo menos de tres horas prácticamente estamos haciendo cosillas para el canal en las sombras para volver otra vez a lo de tweets y bueno para los nuevos soy record si estamos haciendo un free diario hasta tirar la prueba a la red bull no nos hemos vuelto locos sabemos que no tenemos el level pero para eso estamos entrenando ahí todos los días a full estamos ahí de chill estamos ahí un pico para pico para pico pala y bueno tenemos el hoy es día 17 de enero llevamos nada más que nada menos 262 fucking días yo creo que ha habido mucha evolución a pesar de que la gente siempre deje su hate ahí en los comentarios y yo creo que por envidia más que por otra cosa obviamente hay muchas veces que no lo hacemos también otras que mejoramos pum y bueno yo creo que sí que ha habido evolución y si no echar la vista atrás los primeros vídeos y ver cómo ha cambiado todo tanto de imagen un poquito tanto de calidad de pin que pagan y bueno lo dicho creo que estamos mejorando estamos por buen camino obviamente el objetivo no es entrar era salir del bloqueo creativo que tenía y eso lo estamos consiguiendo hace poco escribir una cancioncilla ayer sin ir más lejos estuve por la madrugada por eso y estaba tan muerto estuve escribiendo otro poquito así que estamos por el camino correcto así que vamos a ver qué nos sale hoy a ver que esté todo bien y que se oye todo perfecto hola ella o ir a darle ahí apóyalo a los canales y ella ella o marco mira cómo quieren despertarte yo mira cómo van a enseñarte no yo deja que te asuste más bien en tu cabeza necesita un ajuste le doy al pause no vale pena dispararse y en la vida mata el tiempo no dejes asustarte porque porque no tienen cultura soy como neymar rompiéndote la cintura tengo demasiada cultura si me jode yo te jodo si me amas te doy ternura y por eso tengo vocabulario a ver quiénes son los mejores encima de un escenario tú quien sigues a diario yo rapeo y no soy un dromedario puedo fumar no no me gusta esa mierda voy a improvisar tiro la piedra escondo la mano aunque siempre doy la cara hablan de la práctica yo hablo de que la central eléctrica puede electrocutar te si lo tocas podrá matarte no conviene combinar la electricidad con el agua para poder dispararte y mira yo tengo buenos gustos del rap el tiempo que improvisa dime dónde estabas tu papá no donde estaba yo no no dime lo que quiere no pueden volar y mira tengo creatividad me encanta cuando dejo la mente blanco y no pan y yeye 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 yo tengo que soltar me tengo que improvisar tengo que lanzar el anzuelo para que el pez pueda picar y en verdad pico y pala vamos a improvisar en la tumba para regala saben tengo el tiempo en mi mano todo me proclamo yo no me regalo me gusta la playa no el pantano pero voy a rapear en otro plano tengo demasiado hambre los que me conocen soy de palabras soy un hombre hacemos el pacto de la sangre escupo en la mano y dime quién tiene hambre en la palmada para dispararte la palmada en la cara para poder espabilarte dime que no pueden disparar veo el futuro y aseguro que no está mal a pesar de todo lo que piensas la vida mata el tiempo cuando están en indefensa tengo calidad y esto se quiebra voy a improvisar no tomo nada de hierba la hierba para los veganos soy el rey y esto lo proclamo yo soy carnívoro a pesar de lo que diga la gente lo entuyo víboros víboras lo que digan que no puedan rapear chido este nada mal esto me ha gustado muchas veces cuando estoy fuera de cámaras me empieza a tirar freeze y ahí sí que empiezo a intentar conectar una tras otra y me sale muchísimo mejor que es como que me cohibo yo yo me cohibo por el miedo que tengo a decir es la prisa que te va a destruir más bien es básico pero dime lo que vale para poderlo intuir no encuentran salida estoy cansado jefe eso es una pérdida de tiempo en este municipio no hay talento pero estamos en madrid y ese es otro cuento más bien voy a improvisar cuento los números que tengo en la mano al azar el tiempo es lo pone en su lugar y en la cruz te vamos a crucificar mira como rapeo con la misma terminación en la bandeja para hablar del campeón te hablo de stephen carrie cuando suena oh y esta es la compra para poderlo decir bro y dime mira no rapeo en un cuaderno más bien en el pc todo interno el daño que te hace el malware el tiempo que improvisa y dime dónde va a dispararle suena tan picante como creen suena tan picante que el hecho más saber le echo saborcito pano y dime cómo quieren dispararlo y cómo creen no 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 yo como creen como creen como ven tengo demasiado talento mañana volvemos en un estado incierto yo tengo demasiado talento dime quién puede ganarme yo sólo digo quién puede instruirte quién va a educarte en el negocio no va a compararse y en el negocio muchos querrán subirse al carro y jugar a la play el tiempo que improvisa dime dónde estaréis no hay opción si me queréis ver en esta opción no me podréis ganar y no podréis ser son dos hombres y medio dentro el asedio voy a grabar y no hay promedio muchos quieren rapear en este estudio pero no voy a grabar el ambiente voy a dibujar el diluvio para poder decir lo que se siente el gato araña con los dientes más bien lo hacen de júbilo paciente es el júbilo que grita para hacerlo al ambiente y soy demasiado como ariana grande el tiempo que improvisa no tendrán alarde meto el turbo como en a todo gas yo no me masturbo bueno quizás sí o quizás no chaval pero mira como granizo no graniza sin embargo soy juan guarnizo para poder volar y tener tantos millones y en la vida mata el tiempo cuando no quieren vender y ahora mira como tiene la capacidad en el tiempo tiene la imaginatividad y dime no me pueden pactar no yo y eche pum y eche pum qué tal lo estáis viendo hoy un poquito suelto mejor que ayer no mira cómo lo están viendo tengo habilidades para mostrar lo que están sintiendo deja de gritarme no hay examen voy a poder evaluarte cuando yo rapeo tienen el estandarte muchos quieren verme pero no son sobresalientes yo soy sobresaliente aunque me quedo en blanco tengo demasiados nervios y por eso estanco puedo rapear cuando yo quiero en el examen lejos copiar al compañero aunque yo saque malas notas el tiempo que improvisa y todo se rebota dicen que en el karma todo es necesario hay que estudiar chavales a diario no dejar las cosas para el último día mira quien improvisa quien lo diría yo tengo la capacidad para aprobar y el juez que me diría tendría buenas notas para dar y no vale la pena disparar ya no sé ni lo que digo que me va a contar en el examen hay que aprobar en el examen al final todo hay que estudiar no hay que dejarlo todo para el final volvemos a repetir lo tenemos a que hablar tú cuál era la mejor nota que sacaba la de historia o la de gimnasia en el tiempo todo pasaba en un instante todo terminaba y dime que se cae la baba para decir en el examen buenas notas y no sufrir yo sufría demasiado porque a pesar de todo siempre había estudiado y aunque había estudiado muchos habían fracasado porque tenían el tembloque de que había pasado dime cómo quieran dispararle y dime cómo quieren soportarle no vale la pena no van a cambiarle y muchos tienen este estilo pero dime van a bailar yo no van a bailar mira cómo fluyo tengo todo demasiado orgullo son temáticas tres capullo vamos a rapear con demasiado orgullo ya que tengo orgullo vamos a hablar de la prensa hablan de salsa rosa dime cómo se tensa el ambiente estoy cansado de ese rollo sólo buscan el fallo sólo quieren todo sólo quieren ver y conquistar el globo en la salsa rosa pero no para comerlo bobo te hablo de la prensa que te dice lo que piensan y en la vida mata el tiempo te hace ser indefensa saben por qué no me gusta porque el tiempo de la vida y son sueños que se frustran porque al final revelan todo vida privada dime robo dime todo robo en fotos y la vida no pueden pararse en la prensa al final tienen que castigar le entiendo que es su trabajo pero quién va a gustarle en el trabajo dime quién es el que habla y puede hablarte ya o dime cómo tiene esta habilidad innata en la prensa sólo pinta guindan en la nata el tiempo que contagia vamos a tener esta capacidad para soportarla y en la presa tienes que imaginarte la en la vida mata el tiempo ya no puede compactarse porque porque no van ni a verse pero al final todos quieren ser portada de revista jefe pero no todos pueden hacerlo se casarán el uno con la otra y no puede entenderlo porque mira lo que dicen para poder sufrir si quieres ser famoso tendrás que salir en la portada allí es una vida jodida es una vida privada que te dice enloquecida ya no pueden decir lodo pero dime cómo cambio tiempo que risa y en el tiempo que se radio y en esta radio mira vuelo para el estadio y en la vida que me mate ya no sé lo que eres y veces yo me rayo pero fluyo yo a diario y en la vida mata el tiempo cuando tengo que elegir tengo que buscar más rollo de vamos con personajes vamos con los 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 personajes y hablo de estar en la playa yo hablo de cocinar y pasar la toalla y por eso esto no está de adorno y por eso hay que hacer limpieza porque hay demasiado polvo y mira como en la carne esto tengo habilidades para hacerlo siempre con respeto hay que tratar a la deslimpieza con educación en la vida mata el tiempo limpia tu habitación porque mira cómo puede improvisar hoy te tocará limpiar porque tienes hecho todo un desastre abre la ventana para que pueda ventilarse y al final poder respirar y complicarse poder imaginar y vencer lo que puede visualizarse todo hay que limpiarse hasta los dientes a veces hay que cepillarse y mira hablo de teoremas hablo de que soy como pitágoras muchos quieren improvisar y es de matemáticas en el tiempo de la vida cuando tienen técnica yo tengo todas las técnicas soy súper dotado el resultado lo he alcanzado a la máxima potencia lo elevado y en la vida mata el tiempo mejor hemos terminado a ver quién puede ganarme cuando tengo esta capacidad yo tengo originalidad soy un orden creativo vamos a hacer los puntos suspensivos hay que hacer combinación entre las letras en la vida mata el tiempo con los números muchos quieren rapear y lo concluyo un genio matemático que no pueda serlo y dime cómo quieran dispararlo en este casa no vale a pena hacerlo dime quién tiene pasa qué cojones pasa que muchos quieren rapear y termina la amenaza pero mira cómo quieren ver son cálculos que no puedas entender como uno puede ganar tampoco y otro tanto la vida mata el tiempo y dime cómo quieran ser pero no van a poder ya me ido del ritmo ya no sé qué decir también soy como albert einstein el tiempo que improvisa y dime dónde puede hacer puedo enloquecer como yo quiera la vida mata el tiempo cuando miran la carrera no vale la pena dispararlo como quiera y mata el tiempo cuando digan que no pueda como doleras son dentro en cólera no vale la pena dispararle como vuelo van mira como vuelo van soy como tono más prendo gasolina y en tu cosa empiezan y ella dime cómo quiera improvisar vamos con minutos libres y hoy no miró a cámara mira quiénes son los que dispararán yo tengo habilidad para poder atormentar las son minutos libres la meta hay que alcanzarla el objetivo es destruir y en el pasivo a animarla a poder animarla o comprarla o poder decir yo voy a destruir para poder sentenciarla y si es lo que yo digo a pesar de que no me conocen tienden a juzgarme y a pesar de todo siguen y no vale pena hacerlo en este camino fluyo como quiero y dime cómo quieras venir y los papos de lo hacer para poder volar y creer yo tengo habilidad en los minutos libres tú qué vas a hacer quieres poder dañarme y no poderlo hacer yo tengo habilidad para responderte y poder soñar en que creer no vale pena voy a castigarte estoy apto solo voy a decirte un par de cosas no vale pena dime dónde están baldosas que te hacen tropezar y ver del diferente cómo están las cosas y es normal que ya me rayé no esperes que falle tengo habilidad para entornar y decir que no toca la talla y me tengo toro toro polo mira juyo no todo solo pero anoto toro soy el mejor del globo pero no pero tengo todas las estructuras cuando entorno y como no no podrán ganarme no podrán ganar me voy a castigarte se acaba el tiempo para finalizarse y mira cómo pueden golpear y ser el tiempo que contagia ya no quieren ver ya o mira cómo entro tengo toda la capacidad tengo el conocimiento para mostrar yo mi verdad y dime quién podrá ganar quién podrá sentirlo más yo tengo toda la habilidad para decirte el cuento cómo va cómo siente y cómo tengo que hacerlo tiro el gancho a ver si puedes verlo tiro la capacidad y no podrán ni sentirlo voy a destruirte voy a tirar el señuelo para vivirlo y mira cómo quieren empezarlo a hacer el tiempo que contagia ya no van a poder arder arden como toro como imagino todo y hablen todo lo que yo pienso pero no veo papá no lo veo cancan el tiempo que improvisa suena cancan dime lo que pueda hacer son los minutos libres ya no pueden ni correr yo no dejo que preparen prefiero quedarme blanco otra vez y dime cómo va prefiero repetir también el tiempo que contagia ya no pueden ni vencer y mira no tiene tanta gracia la falacia que no saben el tiempo que contagia y en la vida van a arder pero sueñan el tiempo que castiga y vuela deja que engañan tengo contraseña y puedo comprender así que dime como quieras no pueden hacer tengo la capacidad del daño que te puedan entender y mira como suave mira como vuelve dios de ese vino me inspiraba demasiado la verdad así es como se entra para reventar el beat a ver qué coño me vas a decir yo tengo muchas que contarte a ti pero paso de todo y prefiero hablar para mí por eso me marco estos fris tengo el talento necesario para destruir pero al final tiendo a hacer el bien manín el tiempo que me mata ya no quieren ser feliz por eso solo quiero estar libre voy a lanzar bombas de alto calibre quiero correr como una liebre y dejar que se esconda para ver cómo se quiebre y no vale pena deja que la enciende tengo talento necesario ver como todo hierve mira esto es lo que pasa te pillaron con las manos en la masa y tengo el talento cuando bajas a la plaza yo hace tiempo no lo hago pero es que estoy mejor en casa así se hace de puta madre y en el tiempo que improvisa dime no me llegues tarde otra vez siempre lo haces yo soy demasiado puntual no miro peces así que no me digas gilipolleces vamos a vencer entonces dime cómo puede volver a que se me ha gustado ese minuto free libre y ahora no empezamos y entro mira cómo me concentro tengo el talento cierto no vale pena no podrás aciertos solo mira los errores nunca los aciertos es normal que yo me raye pero fluyo mira cómo te destruía en este fallo tengo demasiado orgullo y en la vida que me mata voy a robarte lo que es tuyo pero lo haré desde dentro soy un buen hacker tengo conocimientos qué conocimientos vas a tener si estás empezando yo las cosas al final las estoy demostrando y mira quiénes son los que están al mando yo soy el que te dispara desde alto rango puedo tener la capacidad y nunca fallo el tiempo que improvisa dime dónde están los gallos tengo voy a rejear un ejército voy a improvisar y esto es lo que veo el tiempo que improvisa la altura no me mareo pero me mareo en el coche cuando yo lo creo no estoy en el recreo pero mira cómo va me acuerdo del recreo cuando nos poníamos a jugar cuando llovía tenía diversión te metías en los charcos divertía pero no sufría no pero mira cómo vuela campeón y esto ha sido todo por hoy espero que guste y seguimos nos vemos mañana pico y pala pico y pala mañana seguramente a tweets mañana tweets me conoce en tweets así que pasaron por allí que os voy a contar cositas interesantes nos vemos cap